Un grito de fuerte para dedicar Esta canción es normal romántica La que he escrito con más hermosa vida Y yo dije una vez Voy a escribir mi última canción ¡Vamos! 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 Hoy quiero escribirte Otra canción triste Esas que escribiste Esa que es tía que batiste Cuando me batiste Corazón en mi parte de ti ¡Vamos! 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 Tiene que acordar con la canción De la canción Recirlo así De la disculpa Maestra su vida Que haces sin felicidad ¡Vamos! ¡A berseron, cintas.. ¡ посмотрим! ¡Vamos! ¡Vamos! C empecéWA Comenzarran Abone Con아니an Os Cierre y 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